Hola, aportando más información sobre lo que es y lo que se puede hacer con un MSX VR Pocket, os voy a intentar explicar lo que significaría el modo dock o modo ordenador. El MSX VR Pocket puede operar en dos modos, el modo consola, que sería así, sin estar conectada al dock station, y el modo ordenador, que sería conectándola al dock station, ¿de acuerdo? Entonces, en modo ordenador, lo que vamos a tener es que vamos a necesitar tener conectada la consola, o sea, el dock station conectado a un HDMI, a una fuente de alimentación también, en este caso esta, de calidad de 5 voltios, 3 amperios, ¿vale? Y tendríamos que tener conectado también, pues, bueno, si queremos, pues, lo normal, un teclado, un ratón, o cualquier otro dispositivo USB, como por ejemplo, un hub, este hub permite expandir en tres puertos USB+, y además, red Ethernet, y bueno, es obligatorio que tanto HDMI como cable de carga estén operativos para que el dock station funcione, y la consola sepa que está trabajando en modo ordenador, en modo conectado al dock station, porque si eso no ocurre, la consola arrancará en modo consola, aunque esté conectada al dock station. Bien, obviamente, ni la pantalla LCD, ni estas ruedas, ni siquiera tampoco los botones de este mando van a funcionar. Todo esto se inutiliza. Lo que sí que funciona es el botón de encendido y apagado. Entre los dispositivos USB que nos podemos encontrar para la consola, pues, pues, de muchos tipos, por ejemplo, aquí os enseño, pues, un cassette, que también, pues, tiene su conector USB, también, por ejemplo, un lector de cartuchos, en este caso, de cartuchos de Mega Drive, que también lleva su puerto USB, un pendrive de toda la vida, donde podemos tener almacenadas cosas, y bueno, como eso, pues, ah, también, pues, un mando USB, los mandos, la verdad, es que se pueden, de muchos tipos, y y se han probado muchos, y la verdad es que prácticamente con todos funciona, con todos los que se han probado, funciona, se, hay soporte en el sistema. Ehm, y, y bueno, de forma genérica, pues, tenemos el control del encendido y el apagado, y, igualmente, pues, el apagado ha de ser controlado, no podemos apagar de repente, o sea, de sopetón, porque entonces podríamos corromper la SD, y el apagado hay que hacerlo controlado, cuando apagamos, desde el sistema, la pantalla, o sea, el, el monitor HDMI, hay que esperar a que desconecte, para asegurarnos realmente de que la consola está 100% apagada. En ese momento, es cuando ya podemos deslizar el power, y, y apagarlo. Y bueno, poco más, resumiendo, el modo ordenador, pues, está pensado para trabajar con ratón y con teclado, permite disponer de un equipo de escritorio, con el que poder jugar, programar y usar aplicaciones potentes, y bueno, y el uso que se le pueda dar, pues, es muy amplio, y cada uno, pues, disfrutará a su manera. Muchas gracias por interesarte en este proyecto, y, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!